Bueno, pues aquí estamos para hacer otro review más. En esta ocasión nos va a tocar hacer el review contenido y botones para el modelo que tienes en pantalla, que está bien claro, ¿verdad? El A910. Bien, en este review voy a tratar de explicar lo que se dice, lo básico, el unboxing, sacar lo que tiene la caja, explicar lo que tiene, y aparte también la sección de contenido sería la caja, y el de botones sería, pues, explicar los botoncitos que tiene, para qué sirven estos botones, este de aquí, cómo se quita la tapadera, cómo se pone la batería, cómo se mete en la SIM, y todo ese temario, ¿vale? Bien, temario, parece que estoy dando clases. Bueno, vámonos al tema, después de esa risa falsa, vámonos al tema del Josema. Y el tema del Josema es que vamos a empezar por abrir la caja. Bien, cuando abramos la caja, cuando nos llegue de casa, esta será la cajita, pues lo primero que vamos a encontrar va a ser el teléfono, lo que pasa es que yo lo tengo ya afuera, ¿no? Bien, como veis, viene en una bolsita el teléfono, no sé si vendrán todos, esto ya depende de cómo vengan. Bueno, le levantamos esto, veis que esto es un corchito, ¿lo veis? Se lo puede levantar y si le quitamos todo el corchito, y dentro encontraremos, pues, mirad, vamos a encontrar una batería, dos baterías, realmente, yo ya tengo una puesta, pero vienen dos, una ya la tengo en el teléfono, claro. Dos baterías de 1500 mAh, vamos a mostrarosla para que veáis que tiene, pues eso, 1500 mAh, ahí lo veis, aquí arriba lo pone. 1500 mAh, ¿vale? Pues eso, vienen dos baterías, ¿de acuerdo? La duración de esta batería, bueno, suelen ser una duración media, ¿vale? El teléfono tampoco gasta mucho más, sería media casi tirando alta, pero bueno, lo vamos a dejar en media. Esto sería el cargador, cargador por USB, esto se conecta a la pared, y esto al puerto USB, cable, que viene aquí, evidentemente, sería este el cable, esto se conecta aquí, le conectáis ahí, y esta otra parte se conecta al teléfono, se conecta, este es el mini USB estándar para teléfonos móviles, ¿vale? La mayoría de marcas ya lo utilizan. También os valdría este cable para pasar datos, ¿vale? Esto se conecta aquí para cargarlo, ¿eh? Pero también os valdría para pasar datos, del teléfono al PC, por ejemplo, o del PC, por ejemplo, al teléfono, ¿de acuerdo? O sea, yo esto lo conecto al PC y esto lo conecto al teléfono, y eso es así, es como se pasan datos al teléfono, o viceversa, del teléfono al PC o del PC al teléfono. Donde digo PC, digo una tableta, digo un portátil, ¿eh? Bien, más cositas, ¿qué encontraremos? Aquí encontraremos unos cascos manos libres, ¿vale? Con esto podremos escuchar la música, la radio, también le vale cualquier otro casco, ¿vale? Ya que es estándar, como veis, es la clavija de 3,5 milímetros, pero este además lo que nos va a dar la posibilidad es de mantener conversaciones con el casco, ¿vale? Con esto introducido. Tiene una pequeña pinzita para agarrarte, ¿lo veis? Esto sería para afectar la llamada, para colgarla, ¿no? Y todas esas cositas. Ya integro un micrófono en el mismo cacharrín. ¿De acuerdo? Dentro también encontraremos un lapicito, esto nos va a valer mucho para... ya que como es resistiva, pues para que vaya mejor, esto sería lo suyo, ¿vale? La puntita, esto se puede alargar un poco más, como veis. Yo recomiendo que os compréis un lapicito mejor, porque estos que vienen chinos son muy agresivos y pueden arañar la pantalla, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos un pequeño libreto de instrucciones, supongo que en chino, chino mandarino, no viene en inglés, mira. No viene en español, pero viene en inglés, ¿de acuerdo? Y eso sería respecto al contenido de la caja del teléfono. En cuanto a lo que se dice botononería y todas esas cositas, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar abriendo el teléfono, ¿de acuerdo? Perdón, mirad, para abrir el teléfono, que ya voy yo demasiado rápido, para abrir el teléfono sería... esto es una pegatina, ¿eh? El plástico, no os preocupéis que lo veis así, esto es porque lleva el plastiquito, ¿de acuerdo? En cuanto se quite el plástico, pues nada, es como os diría yo, es liso, ¿vale? Es como... ¿cómo se llama cuando es? Liso brillante, pero tiene un nombre. Es igual, no importa. Como veis, aquí ya estáis viendo que para quitar la tapadera, ¿vale? Sería para tirarla hacia abajo, ¿lo veis? ¿Veis? Ya ha crujido. Ha hecho un clic y se queda así. ¿Lo veis? Ya está. Tiramos de aquí abajo y lo levantamos. Y ahí tenemos la tapadera quitada. ¿Para ponerla? Bien, pues para ponerla sería lo mismo. La encajamos tal y como la habíamos quitado, ¿lo veis? La dejamos así, que esté bien encajada. Vemos que por aquí no sobre nada y por aquí tampoco. Y entonces le empujamos hacia arriba. Ya está, cerrada. ¿Lo veis? Qué fácil, cerradita. Vamos a abrirla, sería hacia abajo. Aquí tendríamos la batería, como veis. Para quitar la batería, pues tiene aquí una pequeña esquinita. Yo, bueno, yo tengo uñas, no me he cortado esta mano, lo siento, de verdad. Decidme guarro lo que queráis, pero es que esta mano sí me la ha cortado, pero esta no se me ha olvidado. En fin, es lo que hay, lo siento, de verdad. Yo tengo uñas y como veis le puedo poner, meter la uñica por aquí, ¿veis? Y lo levanto, tiene una pequeña pestaña, lo estáis viendo. Bueno, esto con una tarjeta de crédito, por ejemplo, se puede hacer fácilmente sin arañar ni dañar la batería ni el teléfono. Una vez que tal, pues le tiramos hacia afuera, hacia aquí, ¿vale? Bien, dentro encontramos las dos tarjetas SIM, aquí lo pone bien explicado, SIM 1, SIM 2, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos la microSD, que yo en este caso, pues tengo la mía que tengo para todos estos teléfonos, para hacerle la prueba, que son de 4 GB, y ahí ya vienen todos los programas instalados, así que siempre utilizo la misma microSD. Como veis, para ponerla, pues es arriba, los contactos hacia arriba, le apretáis un poquitín aquí y le empujáis. ¿Que veis que se dificulta un poco la cosa? Porque puede ser que sea, pues bueno, le tiráis para afuera otra vez y otra vez para adentro. Como veis, esa es la posición que lo pone aquí indicado. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a poner la batería, como deben ser los contactos, ¿veis? Estos contactos, así, hacia la izquierda y en la parte de abajo, ¿de acuerdo? O sea, con estas letras, como lo estáis viendo en la cámara. Bien, los contactos se meten así, ¿lo veis? Lo pinchamos así, ¿veis? Y le tiramos hacia abajo. Y santas pascuas, bien, lo cerramos, como hemos dicho, hacia arriba y todo puesto y todo listo, ¿de acuerdo? Bien, lo siguiente que vamos a explicar ahora, vamos a pasarnos por delante y aquí vamos a ver lo que tenemos en la parte delantera, ya que hemos visto la trasera. Bien, como veis aquí tenemos la cámara delantera, ya hemos dicho que es de 0,3 o 0,6, aún así hecha buenas fotos, os lo digo yo, y graba también vídeo. Aquí tendríamos el altavoz delantero y además sería también el manos libres. Si lo ponemos como altavoz delantero, pues sería, cuando estamos hablando por teléfono, pues sería altavoz delantero, el que se pega a la oreja. Se escucha flojito, pero se escucha fuerte si lo pegas a la oreja. Y después también, si lo tenemos en manos libres, pues sería el altavoz de manos libres, ya se escucharía mucho más fuerte, ¿no? Está claro. Bien, más cositas, aquí tenemos la pantalla resistiva de 4,3 pulgadas y 480 x 800 de resolución. Ya sabéis, 800 x 480, ¿de acuerdo? Bien, aquí tendríamos el botón de menú, este sería el botón también táctil, evidentemente sería resistivo también. Botón de menú, recordadlo, botón de retorno. Y este sería el botón de OK o volver al inicio. Inicio u OK, según en el sitio donde estuviéramos sería OK y generalmente sería inicio, ¿vale? De acuerdo, eso sería en cuanto a la parte delantera. Vamos a echarle un vistacito a la parte izquierda, lateral izquierdo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos botones, básicamente, no hay mucho más. El botón de volumen más, como lo indica aquí, con un más aquí, más y el botón de volumen menos. También nos podría valer para cuando estamos, por ejemplo, en los ajustes del teléfono, podríamos navegar hacia abajo dándole al volumen menos y hacia arriba con el volumen más, ¿de acuerdo? Bien, más cositas, vámonos para el lateral derecho. En el lateral derecho tenemos un botoncito. ¿Este botoncito para qué vale? Bien, pues esto vale para activar la cámara de fotos. Por ejemplo, estamos en la pantalla de inicio y queremos irnos a la cámara de fotos. Se puede hacer por el menú, te vas en el menú de aplicaciones, entras, pinchas en el icono de cámara y santas pascuas. Pero también lo podemos hacer aquí. Le damos aquí, lo dejamos pulsado hasta que veamos que aparece el menú ya de cámara y listo, lo soltamos. ¿De acuerdo? A la vez, una vez que ya estamos en el menú de cámara, si le damos un toquecito, podremos echar una foto. Si estamos en el modo grabación de vídeo, si le damos un toquecito, se pondrá a grabar vídeo y si le damos otro, se pondrá a parar, o sea, se parará, ¿vale? De acuerdo, por la parte de abajo tenemos la entrada para los cascos de 3,5 milímetros, ya lo habéis visto. La entrada USB, ya sabéis que vale para pasar datos y para conectarle el cable USB conectado al aparatito que hemos enseñado antes, este, y lo podríamos cargar también, ¿de acuerdo? Este agujerito de aquí, agujerito de aquí tenemos, es el micrófono, ¿vale? Para hablar por teléfono, para hacer grabaciones de vídeo, para hacer grabaciones de audio, que también puede grabar, tiene grabadura de sonidos, sería audio, vamos, y todas esas cositas. Por la parte de arriba nos queda explicar, pues, dos cositas. El botón de encendido y apagado, también nos valdría para bloquear y desbloquear la pantalla, ¿de acuerdo? Bloquear es que tienes la pantalla, se te apaga, lo dejas aquí puesto, se te apaga la pantalla, eso se llama bloquearse, ¿no? Hay gente que lo llama modo suspensión, pero es que ni por allí pasó, es el modo suspensión. Pero bueno, es simplemente bloquearse. Bien, después aquí, como veis, aquí en este agujerito negro, tenemos la antenita. Esta antenita nos valdría para la televisión analógica. Tiene una pestañita aquí en el lado, ¿lo veis? Aquí la tiene, con un poco de uñas, pues le podéis tirar, ¿lo veis? Sacamos la antena. Y esta sería la antena para la televisión analógica. Recordad que lleva televisión analógica. Y ya no hay nada más que explicar, como habéis visto, ya lo hemos explicado todo. La cámara trasera, el flash, y ya está, no hay nada más que explicar. Esto sería todo lo que es el contenido y botones. Contenido, ya lo sabéis, ha sido la primera parte, que ha sido, bueno, la primera parte de este review que hemos hecho. Bueno, primera parte, primera sección, ¿no? Porque ha sido el de enseñaros lo que tenía el teléfono dentro de la caja. Y después el de botones ha sido el que hemos explicado de los botones. Lo dicho, volvemos en otro review más para este teléfono o para otro modelo. Recordad que tenemos muchos, bueno, tenemos varios reviews más para este mismo modelo, ya sea mini review, ya sea review cámara, ya sea review MP3, tono MP3, review ajustes, bueno, hay muchos, ¿vale? Hay varios. Bien, pues nada, si te gusta este teléfono lo puedes encontrar en miraloketengo.com, ahí lo encuentras y compras. Recuerda que solamente venden a España y Portugal, si eres de Latinoamérica, olvídate. Bien, un saludo y volvemos en otro vídeo más. Chao. Chao.